Muy buenas tardes. Hola. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Teresita. ¿Perdón? Teresita. Teresita. Sí. ¿Y qué edad tiene Teresita? Treinta y ocho. Tres punto ocho. ¿Y? Tengo un pololo que hace más o menos dos años y medio. Y el otro día estábamos comiendo y me dice que podríamos hacer un trío. Así como, oye, que está rico el arroz. No, güey, el arroz. Dice, hacemos un trío, güey. Claro. No me cayó como para dar la guata, pero... Pero creo que... Y si después le gusta más la mina que a mí... ¿Y quién dijo que tenía que ser una mina? Es que él quiere dos minas con él. ¿Y por qué tiene que ser una tú? Tiene que ser una yo y quiere que más encima yo me consiga la amiga. Oye, pero bueno, el tonto ese está de cumpleaños luego. ¿Qué te debís plata? ¿Qué onda? No, no sé. Dice que la fantasía es el tener un trío. A mí igual que me da lata porque no... Como estoy enamorada de él ya dos años, entonces verlo con otra mina como que a lo mejor me va a chocar. O sea, no digo que a lo mejor no me vaya a gustar porque nunca lo he hecho. Pero si después o a él le queda gustando a otra mina y después no me pesca, o me va a dar la raja. Espérate. Él lo que quiere no es otra mina porque si tú quisieras estar con otra mina va y se consigue otra mina, digo. ¿Él quiere estar contigo y otra mina? Sí, pero en el momento se le gusta más la otra mina, ¿cachai? Bueno, ya tenés que hacerte tu performant, po. No, si la pregunta... Primero la pregunta es otra. Porque yo también te puedo decir, loca, ¿por qué no te subí el cerro, lo bajá y lo subí, lo bajá y lo subí, lo bajá y lo subí, lo bajá y... No, vos. ¿Te interesa hacer un trío? La verdad es que no, no me interesa. No te interesa. Pero si él me lo pide así como por amor, o sea, como que me sacrifico. No, no pasa nada. No, vos, no te va a gustar, po. Porque él me dice que teníamos que estar arriba de la pelota, o sea, para hacerlo así como más, como que el cuerpo se... Perdón, ya, segunda pregunta, segunda pregunta. ¿Tú creís que alguna de tus amigas aguante este salto? O sea, ninguna. Conocía, conocía ninguna. Claro, pues entonces están hablando, wea, entonces... Bueno, ¿no? Entonces estamos hablando, pero de cualquier cosa. O sea, el loco un día se le disparó una pistola, que va a hacer un trío con una de tus amigas, y la otra se enrolla, y dice, ay, sí, mira yo. ¿A dónde la viste? Sí, no, no, aparte yo no me veo como en el ámbito de estar con otra mina, sí. No, dile, mira, ¿sabís qué? ¿Por qué? Caché bien y no me interesa hacer un trío con otra mina, no me interesa hacer un trío con otro loco. Si quería hacerlo, hazlo sin mí, po. Y si lo haces sin mí, chao. Quédate, piola, eh. O quédate, piola, pero yo no voy a hacer eso, porque si a ti no te gusta hacer eso, ¿por qué lo voy a tener que hacer? Claro, como sacrificarme, así como... Es que, es que, es de a dónde, sí, bien, el amor es un sacrificio, sí, hay que conocer a la familia, aguantarlo a los monos en vez de... Pero ya, sí, como que ponte en cuatro, porque mientras estoy mirando a otra... Sí, igual a la no, no me interesa hacer eso. Y después a empezar, oye, me da un besito. Claro, sí, o tócala, no, no podría tocar, no. No, 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 no. Tengo mi sexualidad como muy bien definida, entonces, no. Oye, pero peina en el alfano. Ay, me muero, que me muero, me mato. Se acabó el sabor, se acabó el marisco, ¿no? Ay, no. De verdad que no. Le da a chapear la cocina, le da a no. No, y capaz que a mí me es como la locura, a ver qué onda, loca, qué te está pasando, no sé, po. Claro, ¿y por qué le estáis dando a ella y no más a mí, no sé? Claro, no, no. Entonces, al final, por tratarse de que todo lo que hacemos bien, entre comillas, mejor la vamos a pasar, ¿no, Alpo? Yo lo que creo es que todas esas cosas hay que hacerlas cuando uno quiere, cuando uno tiene como alguna cercanía, pero así como, como, ay, ya, te lo pido, ya, sí, por amor, me sacrifico y me voy, no, ¿de dónde? No, no sé esto. No, es que, ¿por qué? Es que no puedo arrepentir, po. Es que, ¿por qué, además? ¿Por qué voy a tener que sacrificarte si el amor no es un, es un sacrificio, lo sabemos? Pero no, no, en esos términos, po. A menos que vos queráis y tengáis una amiguita mía cachadita que digáis, ah, mira, si en realidad a esta tontita le tiramos dos copetes y la hacemos, pero... Claro, pero no, o sea, ninguna de mis amigos, o sea, no, no querría mica, o sea, ni siquiera mencionarlo. No. Por él, entonces, ¿qué? Y tampoco hacerlo con alguien que uno conozca, po, no, es que definitivamente no, si yo a lo mejor le decía que a lo mejor por sacrificio, como por darle el gusto a él, hacerlo, pero... Estoy cachando como que con lo que me decís, estoy cachando que no, mejor que no. Es que, ¿por qué? Que se busque otras minas, sí, y que lo haga piola y se lo va a hacer, que lo haga piola. Es que, ¿por qué, además? ¿Por qué vayas a tener que sacrificarte en una cosa? Es como, oye, ¿sabéis que tengo un amigo súper bajoneado, en puta, lo van a estar cagado, lo dejan? ¿Por qué no te lo chifláis dos días, no? Ah, claro, oye, es que bueno, si me lo pide por amor, vamos a tener que irle calladita, porque no es por... Sí, en realidad, tiene razón. A menos que vos digáis, oye, voy ya a estar bajoneado, a este oso le podríamos dar una alegría, y si lo chiflábamos... ¿Me entendí o no? Pero así como que el loco un día se despertó inspirado, pide que se chifle a la amiga, y hay que decirle por sacrificio que vamos para adelante. No, ¿por qué no? Tienes razón. Váyale con cuidadito, mi reina, porque el amor es amor, no es un sacrificio todo el rato. Ya, y te vamos a ponerte un tema, esto es Cositas que hacíamos.